Yo no sé ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia día con día? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Y ahora Despierta la mujer que en mí dormía Y poco a poco se muere la niña Empieza la aventura de la vida Y ahora Me enciende como un sol a primavera Mis sueños se convierten en promesas Me cambia el corazón de quinceañera Yo no sé Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia día con día? ¿Por qué mi cuerpo cambia día con día? Y siento que yo ya no soy la misma Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Y ahora Y ahora Y ahora Despierta la mujer que en mí dormía Y poco a poco se muere la niña Empieza la aventura de la vida Empieza la aventura Y ahora Enciende como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas Me cambia el corazón de quinceañera Y ahora Despierta la mujer que en mí dormía Y poco a poco se muere la niña Empieza la aventura de la vida Ahora Me enciende como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas Me cambia el corazón de quinceañera 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!